has estado frustrado del malo rendimiento que tiene minecraft optifine simplemente no te da el rendimiento que quieres el momento que te metes un lugar con muchas entidades de telaguea o petal minecraft desde te acaba los 4 gb de memoria ram en tu laptop tienes que jugar con dos chunks para llegar a 60 fps pues no te preocupes porque aquí tengo un mota que diseñé yo mismo principalmente con ayuda de mi comunidad que te ayudará a mejorar los fotogramas de 250 por ciento hasta 800 por ciento en algunas situaciones y date un gameplay con menos bajones cv2 de fps al encontrarse con situaciones altamente demandantes en el juego aunque pues para instalar el mod pack pues primero lo que tienes que hacer es instalar fabric y es que no te sale fabric pues busca fabric minecraft y debía de ir a esa página una vez que llegues ahí provisa link y picar el botón de descargar download por windows y puedes guardarlo en el escritorio que una vez que tengas esto pues simplemente ejecuta esto a suerte que esté 1.20.6 última versión y pica al instalar y listo ya hayas instalado el fabric correctamente y pues en tu lanche debería de aparecer yo ando usando el ancho oficial de minecraft o después así es para mí pero puede variar dependiendo el ancho que uses porque puede que mejor requiere nuestro proceso que aquí a cargo aquí tenemos el fabric instalado ahora para descargar el bot pack pues te rasquilla la descripción de vídeos es otra descripción diferente pero ahí en el vídeo que estás viendo y también pues está el link para descargarlo ok pues básicamente una vez que entres al mod pack 1.20.6 que ahí está pues simplemente descarga el archivo una vez que le picas a descargar pues espera que se descargue donde me va a cumplir todo pero ahí vamos ok para guardar tu carpeta pues primer paso asegúrate de que vaya a ver el explorador en vez de la página de guardar pícale en ver y asegúrate de que tengas elementos ocultos activados porque si no vas a encontrar ciertas carpetas una vez que tengas está activado ve disco local usuarios pícale pc o no sé cómo se llame el nombre de la cuenta que tienes ahí puesto busca en aptata roaming y punto minecraft y ya encuentras punto minecraft si es que son de windows 10 pues aquí está bien es la guía de cómo encontrarla una vez que encuentres punto minecraft vea mods y guarda la carpeta zip una vez que hagas eso pero eso podrá dar en el explorador a la ala a la carpeta punto minecraft ya viste cómo se hace y y pues una vez que estás al regreso a la carpeta simplemente extra y todo aquí presente lo vas a casi medio entonces agarra todos los módulos que gasto agarra todos los mods y mételo a la capa de mods no es aquí o aquí es aquí medio para que funcione si no lo haces que no te va a funcionar los mods una vez que hagas eso y te asegure de eso es simplemente picar el lanzar el juego y debería de lanzarte con todos los mods pero que tomó unos 20 segundos para lanzarse pero aquí está el modpack ya lanzado y ahora para jugar un servidor pues simplemente ahora por ejemplo por ejemplo que me quiero jugar a este servidor corriente y no sé por qué es un servidor para probar pues aquí está pues si pueden conseguir mucho mucho más fotogramas con este modpack una vez instalado pues aquí están varios a dos que le he puesto al mod primero la habilidad de ver que hay adentro una chulca presionando shift en el inventario y pues dando el mouse encima de la chulca puedes ver los ítems adentro también tenemos el moto vi que te ayuda a poder ver más lejos de la distancia del entrenamiento al servidor sólo nota que guarda datos los datos de chunks del servidor a tu pc entonces estás limitado en memoria pues puedes desinstalarlo para evitar el problema otros moto incluidos pero que puede mejorar tu experiencia para gente con pc más potente son hay dicho ellos que te permite ponerle esos packs de gráficas para que mente se vea súper épico y bonito y de ricos pero muy elitista de esto también hay otro llamado en vídeo que sólo para tarjetas gráficas de envidia desafortunadamente pero también hay otro llamado vulcan aunque éste lo aprobado y pues no funciona pero lo pueden probar de ustedes si es que quien ver si funciona o no para ustedes pero si lo tienen pueden jugar con 32 chunks o más de distancia de rendimiento y todavía mantener una buena cantidad de fotogramas ok pues ahora mismo aquí voy a mostrar las pruebas de rendimiento que se dan con 66 puntos de distancia de rendimiento con gráficas generalmente generales bajo en mi servidor de minecraft en la pc gamer podemos ver que no hay una mejora de fps es considerable en las zonas sin o con pocas construcciones pero al entrar con en zonas con muchas construcciones como mi ciudad podemos observar una mejora de 500% que mejora mucho la estabilidad del juego en la laptop en una zona vacía tiene una mejora de 300 fotogramas que no hubo mejora en la pc gamer que significa que es más efectivo en pc de bajo rendimiento mientras en las zonas con mucho lag pude observar una sorprendente mejora de más de 800 por ciento donde en la zona fue de una cantidad de casi jugable de 15 fotogramas a lograr más de 120 fotogramas que me sorprendió bastante al verlo si es que les ayudó este vídeo no se olviden de darle un like suscribanse al canal comparte el vídeo con otros amigos que también batallan con el lag de minecraft en las últimas ocasiones también les recomiendo unirse a mi servidor de disco donde hacemos varias cosas divertidas por último muchas gracias a todos ustedes que han llegado hasta el final del vídeo y también importantemente a toda la gente que ha comprado membresía super chat o donado por el patron que me motiva a seguir creando contenido para todos ustedes y pues este fue todo el vídeo por hoy y adiós bye bye y